Si por Humacao pasaste y nada de esto probaste, entonces no te lo puedes perder. Humacao, Puerto Rico. Es un municipio ubicado en la costa este de la isla. La ciudad tiene una rica historia que se remonta a la época precolombina. Antes de la llegada de los europeos, la región que ahora ocupa Humacao estaba habitada por los indios taínos. Y era parte del casicasgo de Humaca, y de ahí su nombre. Los colonizadores españoles llegaron a Puerto Rico en el siglo XV, con Juan Ponce de León a la cabeza. En 1793, se estableció oficialmente la Villa de Humacao, convirtiéndose en uno de los principales asentamientos coloniales en la costa este de la isla. A lo largo de los siglos, Humacao experimentó un crecimiento económico impulsado por la agricultura y la producción de azúcar. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y agrícola. Durante el siglo XX, Humacao continuó desarrollándose con la llegada de la industrialización y la construcción de infraestructuras importantes. La ciudad también es conocida por sus hermosas playas. Miren ahí. Y por el complejo residencial turístico Palmas del Mar, que brinda un ambiente de resort, con servicios y comodidades para los residentes y visitantes. Hay opciones de alojamiento, restaurantes y actividades recreativas disponibles dentro de la comunidad. También ofrece una variedad de opciones de vivienda, que incluyen condominios, villas y casas. Algunas propiedades tienen vistas al mar o acceso directo a la playa. Bueno, llegó la hora de desayunar. Aquí les presento Granos Bartola, fundado en el 1945 por Fausto Cruz y su esposa Bartola Rodríguez Santana. Estos dos son los creadores de lo que hoy en día se conoce como granos, la fritura más tradicional del municipio de Humacao. Y desayuno diario de la gran mayoría de los humacaeños, por más de 78 años consecutivos. Este negocio era de mis abuelos, que empezaron en 1945, desde esa fecha hasta el son de hoy. Es la fritura típica de aquí de Humacao. Eso es a base de arroz. Se muele el arroz, se echa agua a hervir con manteca y sal. Y se le va echando poco a poco. Después cuando vienen las muchachas y lo van preparando. Que es con una cuchara de coco y una higüera. Eso que le da la forma de la de coco, le da la forma de la canaú y tal. Entonces después de eso, ya esa masa está ya precocida. De ahí cuando se prepara, se echan a freír. Entonces se venden en cajitas crudas para que la gente se los lleve y los frían en su casa. En la calle hay unos carritos por ahí. Hay unos diferentes puntos de aquí de Humacao. Que eso lo prepara una tía mía. En su casa aparte. Entonces yo me quedo aquí vendiéndolos crudos y pongo a freír aquí mismo. Muy bien. Esos clientes que vienen de Estados Unidos, los turistas que vienen por allá a visitar el pueblo de Humacao. Pues les tengo aquí porque ellos están hasta el mediodía. Y están en la calle como desde las 5 de la mañana. Como depende hasta que se les caben los... ¿Y tú hasta qué hora estás? Hasta a veces las 7, 8 de la noche. Depende de cómo terminen las muchachas. Aquí estamos con Luis que es del barrio. Cuéntame Luis, ¿a qué tú vienes para acá? A comer granito. Ajá, pero me dijiste que te vas de viaje. Sí, me voy ahora. Yo soy de Búfalo. ¿De Búfalo? De Búfalo. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Comprar granito crudo? Granito crudo para llevarme la maleta ahora. ¿Y no hay problema con la mano? No, no hay problema. Porque yo llevo por debajo de la maleta. Ah, ok. ¿Y qué te lleva? ¿Qué cantidad te lleva? Me llevé ahora 20 granitos y de las bolitas. Guau. Son buenos. Son buenos. No se pueden dejar de comer vela. No, ya, choc. Y esta es la Reserva Natural de Humacao. Efraín Archilla 10. Ubicada en el área de Punta Santiago, se estableció en 1986 para proteger y preservar el ecosistema forestal junto a los humedales y manglares circundantes. Es la primera Reserva Natural Ecoturística de Puerto Rico. Actualmente la Reserva está destinada para hacer actividades al aire libre, rodeado de la naturaleza. Aquí puedes adquirir kayaks, bicicletas y ofrecen también caminatas guiadas, donde te pueden explicar las maravillas naturales de la Reserva. También está permitida la pesca deportiva. La Reserva Natural de Humacao No olvides danos su like, que esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros videos. El área de la Reserva Forestal estuvo históricamente ligada a la industria cañera de la región. Y dentro de la Reserva aún puedes observar una antigua bomba y los restos de su antigua infraestructura. ¡Suscríbete! Y como me gusta, 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 Y como ya hace hambre, aquí llegamos a la casa de Margie's Pinchos, un lugar famoso por sus pinchos de pollo arropados. Básicamente, una brocheta de pollo empanada en masa de alcapurria, o de bacalaitos, o de mofongo, de maduros, de granito, de yuca y de pana. Y esto es un bacalaito. ¡Uh! Pinchos de alcapurria, pinchos de bacalaitos. Ya llegó el atardecer, ahora vamos a comernos unos postrecitos. Y aquí les presento a Gelatomanía, una gelatería con más de 20 años en el casco urbano de un Macao. ¡Gracias! 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 Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. Hoy estamos en el pueblo de Humacao, estamos en la gelatería Gelatomanía y estamos con el señor Mario Fernández. El señor chileno que ha dado la batalla en este pueblo. Así es. Porque me dijeron que esto no era una gelatería. Ya me hicieron el cuento. No, esto era una tienda de fotografía. Yo soy fotógrafo y estaba metido siempre en el cine y me dediqué más a la fotografía. ¿Por todos los años? Desde muchos años atrás. Sí, sí. Aquí lo hice siempre en fotografía. Al principio, hasta que vino la paliza. ¿Cuál es la paliza? Walmart. Ah, Walmart. Y acabó el problema de la fotografía porque ahora lo hace todo instantáneo. Bueno, instantáneo lo hacen las cámaras. Sí. Pero los fotógrafos dejamos mucho de existir porque la gente prefirió hacer la fotografía con las cámaras, con el teléfono. Con su propio celular. Correcto. Y eso hizo mucho daño a mucha gente. Claro, es cierto. Porque hacían bodas. Correcto. Con teléfono. Sí. Y es un desastre. Guau. La pena. Guau, guau, guau. Increíble. Nadie mira ese tipo de cosas, ese detalle. La gente ve la facilidad que tiene con los equipos nuevos y esas cosas, pero no se da cuenta que atrás de eso... Detrás de eso hay un montón del protocolo de cómo hacer una fotografía. Pero sin embargo, usted no se quedó llorando en la playita, como dicen por ahí. Simplemente buscó la forma de... Había que buscarla. Entonces encontramos que la fórmula podía ser los helados. ¿Por qué los helados? Porque no había. No había una heladería. Una heladería como esta. ¿Y qué diferencia tiene esta heladería? Es que esto es gelato. ¿Esto es gelato? Esto es gelato. Y para hacer este helado, es muy distinto. No se compra el helado hecho. Correcto. Aquí hay que hacerlo. Lo hago yo. Ah, aquí todos los helados se confeccionan aquí. Y desde qué año tiene usted esta heladería. Veinte años. Veinte años. En el mismo sitio. Donde estaba su estudio de fotografía. En el mismo sitio donde estaba la fotografía. Sí, sí, sí. Si me ayudaste a tirar la foto, un par de heladitos ahí. El hombre es un duro. El hombre es el duro de la fotografía. Y ahora veo que el duro de los helados. Porque ya probé un par. Y de verdad que están demasiado de duros. Bueno. Demasiado de duros. Pero bueno, interesante la historia sobre, sobre, sobre cómo, cómo, cómo el tiempo, cómo se rehizo. La reingeniería personal. Sí, sí. Interesantísimo, interesantísimo. Un pueblecito pequeño, ¿verdad? Pero sin embargo veo que aquí está entrando gente a cada, no habre ocho horas diarias. O sea, veo que solamente habre. No, yo hago el fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, desde las cinco de la tarde. Siempre la heladería acá, esta por lo menos ha funcionado bien de noche. Muy bien. De día. No tiene mucho movimiento. No, aparte, bueno, lamentablemente el comercio se fue hacia afuera. Se fue alejando del casco urbano que realmente quería el casco urbano. Y no valía la pena, entonces. Claro. Porque todo esto es frío. Sí. O sea, todo esto es nevera, freezer. Correcto. Y es, y hoy día... O sea, que literalmente los helados que nos estamos comiendo o los gelatos que nos estamos comiendo son frescos. Sí, todo. Todos son frescos. Todo, todo, todo. Los de hoy, por ejemplo, hay cinco helados ahí que los hice esta mañana. Guau. Guau, guau, guau. Eso no está en todos los lados. Y eso Walmart no puede hacerlo. No, no puede hacerlo. Por eso, por eso que... Por eso no puede hacerlo. Interesantísimo, ¿verdad? Una historia muy, muy interesante. Es muy sacrificado esto. Sí, sí, sí. Porque yo le vendí helados al Hotel San Juan por 14 años. Ah, sí. Y nunca fallé. Pero era un esclavo ahí atrás. Claro, claro, claro. Ven, ven, 14 años haciendo todas las semanas. Para el Hotel San Juan. Para el Hotel San Juan. Para su banquete y su restaurante. No, 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 no. No. Para la heladería que tenía abajo. Que hay una. Oh. Una pizzería. Sí, sí, en la pizzería. En la pizzería. Y ahí tenían una máquina de estas. Y yo le vendí por 14 años. Guau. Guau. Hasta que ellos se fueron. Sí, sí, correcto. Desde el día hasta el último día. Guau. Interesantísimo, interesantísimo. Una historia interesante. Detrás de una puerta de una heladería que cualquiera dice, ah, una heladería cualquiera, ¿no? No. Es una heladería muy interesante en su historia y en su sabor también. En este momento yo soy el más antiguo de las heladerías de gelatos en Puerto Rico. Guau. Interesante también. En algún momento yo le hacía helado a otros, como al hotel. Y le hice prácticamente a cinco heladerías. Y para quien no sabe lo que es un gelato de un mantecado regular, un helado regular, es que es un... Es un helado natural. Correcto. Todos los productos, todo es natural, todo es fresco. Más cremoso, menos congelado, mucho más cremoso. Sí, por eso la máquina muestra el helado distinto a las heladerías tradicionales americanas. Correcto. Que los tienen en un candungo allá abajo. Un candungo allá abajo grandote, pero aquí uno aquí... Pero aquí lo ve arriba. Correcto, correcto. Es otra temperatura. Guau, 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 guau. Es interesante. Guau, guau, guau. Eso sí merece un guau, 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 de verdad. La historia, el sabor, la historia de emprendimiento, o sea, de rehacerse nuevamente. Sí. Interesantísimo problema. Pero esa heladería, tienen que venir a probarla. Ya yo probé un poquito y voy a seguir probando ahora. Pero usted que está ahí, recuérdese que aquí, en el pueblo de Humacao, hay una heladería que no solo tiene el mejor sabor de mantecado que usted ha probado probablemente en muchos sitios. Y si lo probó allá en el Hotel San Juan, en algún momento y le gustó, era de aquí. O sea, imagínese eso. Véngase por aquí y pruebe estos mantecaditos que le van a gustar. Mantecaditos no, gelatos. Gelatos. Seguimos. El primer día, 21 de julio del 2003, almorzamos primero en la playa y solamente teníamos 10 helados. ¿10 sabores? 10 sabores. Ok. Estaba mi esposa y las hijas mías. Y aquí afuera había una pareja con un carrito. Y entraron. La primera vez que yo vendía un helado. Uh. La primera venta. La primera venta. Y aquí están los chavos. ¡Wow! ¿Guardado ahí todavía? Sí. No puede ser. 20 años aquí. ¿20 años ahí? ¿La primera venta tiene los chavos helados? Sí. ¡Wow! Nunca lo usé. Eso sí que es... No, 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 señor. De verdad que la historia hay que contarla. Y mucha gente lo va a saber. El helado más interesante me lo pidieron para una convención del Hotel San Juan. Vamos a ver. Era champán con pétalos de rosa. ¡Uh! ¡Wow! El sabor del pétalo de la rosa. Era espectacular. Quedó espectacular. Sí, sí. Quedó espectacular. El más interesante de los helados que yo hice. Era muy difícil porque hacer un helado con champán... Claro. No congela. El alcohol no ayuda. Sí, el alcohol no ayuda a la congelación, correcto. Entonces hubo que hacer varias pruebas... Pero... Para lograrlo. ...quedaron encantados. Aquí han venido algunas personas. Al frente había un comité popular. Y trajeron, vino Chelsea Clinton. Se juntaron todos los demócratas. Y vinieron acá y nos tomamos una fotografía con Chelsea Clinton. ¿Están por ahí? Ella no. Ah, digo, la fotografía. Lamentablemente no. No, ya se fue. Guardé el vasito un tiempo, pero después ya se me perdió. Pues nada, atiende al señor, atiende al señor. Cuénteme. ¿Vale? ¿Cómo te fue? Yo ahorita. ¿Qué bien? ¿Qué? Una pinta de coco. Deja. Y otro vasito. De dos pinta de coco. ¿Y por qué tú pides coco? Porque es el mejor helado que hay en Puerto Rico. ¿Helado? ¿O helado? Pues realmente helado. Porque en Puerto Rico se le dice a los helados, le dicen mantecado. Mantecado. No, esto no es mantecado. Eso no es mantecado. Por eso. No es mantecado. Mantecado tú consigues por ahí. ¿Dónde quieras? ¿Quieres un helado de aquí? Los mantecados son muy altos en grasa. Por eso la palabra de mantecado. Mantecado. Claro. Correcto. Pero esto es distinto. Este, déjame. No hay un problema. Cuando tú llegas aquí y puedes estar media hora pensando que te vas a comer. Y no hay tantos, o sea, no es que hay un millón de sabores. Estos son buenos. Pero los que están aquí son muy interesantes. Pero hay más. Hay. Hay más. Oh, sí. ¿Puedo ir a buscar uno? Pues, vaya y búscalo. ¿Tienes con plomo? No. No, con plomo. Se acabó. ¿Qué es eso? Miren, miren. No, no, no. Señor, pero levante eso y un segundo. Déjame mirarlo. ¿Qué es lo rápido? Miren, no, es que no se puede apreciar la cremosidad de eso. Es que visualmente se nota que es cremoso. Increíble. Bueno, voy a probar los tres mantecados que tengo aquí. Los tres. Gelatos. Se parece mucho en el color. No puedo identificarlo ahora. Creo que este debe ser de Parcha. Maracuyá, ¿verdad? O chinola o maracuyá. Es que, miren la cremosidad. Es totalmente diferente a lo que uno puede estar acostumbrado en un helado regular. O un mantecado regular. Sumamente cremoso. Sabe bien, mucho a Parcha. Pero no molesta el paladar. Y la cremosidad. Ayuda que te pueda comer un galón completo sin ningún problema. Este no sé de qué es. Vamos a ver qué es. Este es el de piña colada. Sabe a piña colada, a piña colada. Se siente el coco o la piña. O sea, se siente mucho el sabor a piña y a coco al mismo tiempo. Es increíble. No estoy mintiendo. Aquí nos vamos a estar pagando un centavo. Pagamos todos los helados. Pero quiero que sepa que el sabor es totalmente... O sea, sabroso y diferente. Y dejan a probar este. Yo quiero probarlo. ¿Tú quieres probarlo? Dame un segundo, espérate. Dejan a probar este. Yo voy a probar este. Este es el campeón, el de coco. Pruébalo tú. ¿Te gustó? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Ah, sí te gustó? Pero el de coco está fuera de liga. O sea, la cremosidad del de coco... Está bien rico. Está bien rico. Es algo muy especial. O sea, un sabor muy especial. Mira. O sea... Sí. Sabor es muy especial. Tienes que venir a probar estos helados acá. Definitivamente estos mantecados. Estos helados. Estos gelatos. Qué difícil es, ¿verdad? O sea, aquí en Puerto Rico dicen mantecados a todo lo que son los helados. Pero estos son gelatos. ¿Ok? Gelatos. Son más cremosos. Menos grasientos. Pero son muy deliciosos porque son frescos. Son todos frescos. Son... O del día de hoy. Lo hicieron hace dos, tres días. Pero son todos frescos. O sea, es que se nota totalmente. O sea, mira, mira, mira. O sea, mira eso. Es que totalmente... O sea, mira. No es que está derretido. Mira, mira. O sea, es totalmente cremoso. O sea, es algo increíble. Todo está bien frío. ¿Está un frío? Todo. ¿De verdad? ¿Te gustó? Me gustó. Guau, guau, guau. Pues seguimos. No olvides seguirnos en las redes sociales, probandolacocina.com, suscribirte en YouTube y apretar la campanita. No olvides seguirnos en la campanita. No olvides seguirnos en la campanita. No olvides seguirnos en facebook. No olvides seguirnos en www.seojo.com, suscribirte en youtube y le damos. Gracias por ver el video